Bueno, usted está en casita, está disfrutando y lo más importante es que usted se puede ganar la batalla. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Marque, comparta el video, tómese una foto, viendo el video en este momento, y va a obtener una, una, un número de la rifa. Pero si usted se toma el video con varias personas, le vamos a dar tres números, ¿verdad? Y si pone el nombre Marcela, le damos un número más.